hola en este vídeo te enseño a hacer una de estas esferas achatadas con bola número 16 internamente esto es de madera para que no pese mucho necesito mostacilla y miyuki inicialmente voy a tomar cinco mostacillas en un hilo y voy a cerrar al final del hilo en forma de círculo corto y quemo el excedente de hilo voy a pasar la primera mostacilla sin meter nada y en cada espacio voy a poner una nueva mostacilla el hilo lo tengo hacia la derecha y voy a ir hacia la izquierda entonces tomo una y paso por la siguiente aquí voy a poner la quinta entonces voy a pasar por esta y por la que está asomada es decir paso por dos siempre hacia la izquierda ahora esta siguiente vuelta como los espacios me quedan entre una esquina y otros son lejanos voy a poner dos mostacillas entonces pongo dos y paso por la que está asomada a la izquierda pongo dos y paso por la que está asomada a la izquierda y voy a dar la vuelta hasta completar toda la vuelta estas son las últimas dos debo pasar por esta pero como termine de dar la vuelta siempre subo por dos siempre subo por dos a la izquierda o sea metí cinco pares cuando meto el último par paso por dos mostacillas ahora voy a empezar a meter de a una nuevamente entonces tomó una y la pongo en la mitad de estas dos que son como una uve a las dos que están muy juntas y tú y tomó una y la pongo en el espacio que está grande y paso por una de las pares y todo el tiempo puede hacer lo mismo una en la mitad de las pares una en el espacio siempre voy pasando de a una una en la mitad de las pares una en el espacio una en la mitad de las pares una en el espacio en la mitad de las pares es decir aquí voy a meter 10 mostacillas esta es la décima como ya terminé de dar la vuelta yo cuento me deben quedar 10 asomadas esta es la décima entonces como voy a terminar de dar la vuelta subo por dos esta me queda en el espacio esta me queda en el espacio y subo por una y dos a la izquierda es decir el hilo me queda saliendo por la asomada voy a continuar otra vuelta de a una y voy templando el hilo para que se vaya encocando un poquito entonces tomó una una y paso por la asomada y paso por la asomada y voy a continuar así hasta dar toda la vuelta voy a meter la décima entonces tomó la mostacilla me salto la del fondo como venía y paso por la asomada pero como voy a terminar de dar la vuelta siempre debo pasar dos me vine templando muy fuerte para que empiece a encocar un poco ahora voy a tomar dos y paso por una a la izquierda hasta terminar de dar la vuelta es decir voy a poner 10 pares llego al último par entonces tomó dos me salto una y voy a pasar por esta asomada pero en este caso ya no pasó por dos sino por tres voy a tomar una y paso dentro de dos siempre a la izquierda una y paso dentro de dos siempre apretando el hilo hasta terminar de dar toda la vuelta es decir voy a poner 10 de a una esta es la décima y aquí voy a hacer lo mismo voy a pasar me salto una y voy a pasar por tres cuando termine de dar esta vuelta o sea la vuelta anterior y esta cuando termino la vuelta paso por tres ahora voy a pasar por tres ahora voy a iniciar con el miyuki miyuki entonces voy a tomar un miyuki una mostacilla y un miyuki y paso por la que está asomada a la izquierda toda esta vuelta es así de a tres miyuki y paso por la que está asomada a la izquierda o sea que voy a coger diez tríos cuando tengo el último trío o sea el décimo trío voy a pasar por cuatro o sea esta es la asomada y el primer trío para terminar esta vuelta paso por la primera asomada y el primer trío o sea por cuatro paso mostacilla miyuki mostacilla miyuki y la siguiente vuelta una mostacilla y paso por el trío o sea miyuki mostacilla miyuki otra vez tomo una mostacilla y paso por el siguiente trío siempre ir apretando o sea en esta vuelta van diez mostacillas una mostacilla y paso por el siguiente trío a la izquierda en este momento voy a meter la décima mostacilla entonces tomo una mostacilla me salto una mostacilla paso por dentro del trío y por la que está asomada por la mostacilla que está asomada es decir paso por cuatro la siguiente vuelta es solo miyuki entonces tomo un miyuki y paso por la mostacilla que está en la mitad de los miyukis y otro miyuki y paso por la asomada es decir que en esta vuelta me van a quedar veinte miyukis tomo un miyuki y paso por la mostacilla que está en la mitad de los miyuki y un miyuki y por la siguiente mostacilla asomada y voy a continuar así hasta dar toda la vuelta siempre apretando el tejido acá voy a poner los dos últimos miyuki y paso por la mostacilla entre los miyuki y el último miyuki y cuando termino esta vuelta paso mostacilla y miyuki solo dos hasta este punto llega la primera medioesfera la segunda tiene una vuelta adicional que es tomo miyuki paso por miyuki paso por miyuki paso por miyuki paso por miyuki para terminar de dar la vuelta tomo miyuki y paso por dos miyuki y tiemblo bien ahora voy a cerrar tomo la mitad que tiene una vuelta menos y la mitad que tiene una vuelta más y voy a trocar o sea que un miyuki me encaje entre los dos miyuki de este lado paso a la izquierda por un miyuki y a la derecha por un miyuki a la izquierda por un miyuki a la derecha por un miyuki me voy a ir cerrando así en diagonal y cuando ya me quede un espacio corto meto la piedra en este momento meto la piedra que puede ser de madera o cristal o perla y termino de cerrar en diagonal para finalizar paso hasta el inicio de las cinco ahí tomo un miyuki paso por una mostacilla del frente me devuelvo por dentro del miyuki paso por la mostacilla por donde salí inicialmente refuerzo bien y remato esto lo debo hacer a ambos lados y esta es la bola achatada que sirve para dije o como una secuencia para pulsera o aretes y esta es la bola y esta es la bola